No quiero que protesten más, esta es una situación temporal. Yo también. Mira, por favor, déjanos salir juntos, aunque sea así. Mi amor, ¿cuál es la diferencia? Pues que por lo menos vamos a... No quiero más discusión, de verdad, no quiero más discusión al respecto. Esto es así y se queda así. Pero es que no es justo. Yo sé que no es justo. Por Dios santo, no es justo. ¿Qué de lo que pasa en este país es justo? Yo me estoy en lo que sí. Pero me estás hablando como si yo me hubiera inventado... Hola. Buenos días. Hola. Qué pena haber llegado así sin avisar. No, tranquila. Llegó justo a tiempo para salvarnos de este encierro, Dora, por favor. Oh, se lo subo y se va a quedar con nosotras. No, señorita Mariana, yo me voy a ir un par de horas. Pero vine a despedirme y a traerle esto a la niña Laura. ¡Mira! ¡No, morré! ¿Qué tal? Ven, ven, ven. ¿Qué tal, Dora, hacer eso? ¡Mira, perrito! No, no tenía que hacer eso. No, es que un amigo mío tiene un criadero de perros. Eso es mentira, yo sé que eso es mentira. Usted me dice eso, no tenía que venir hasta aquí. ¡Qué pena, no usted! Ay, con mucho cariño, de verdad, Ana. Yo sé, muchas gracias. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo un poquito de afán. Yo solo quería despedirme de todos y darles las gracias por todo lo que hicieron por mí. No, Dora, al contrario. Nosotros somos los que tenemos que agradecerles. Venga, 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 cosita, venga. Gracias, Dora. Bueno. Hasta luego, Dora. Cuídense mucho. Chao, gracias. De verdad que fue un placer haberlos conocido. Bueno. ¿Quiere que le diga a Roberto Clasjevi? ¿Qué? No, no, es que don Rafael me va a llevar al aeropuerto. Ok. Bueno. Bueno. Muchas gracias. No, a ustedes. Chao, Dora. Míralo, míralo. Bueno. Chao. Chao. Chao, Dora, buen viaje. Gracias. Oiga, Cata. Nos vamos a tener que poner muy juiciosas esta semana. A las patillas. ¿Por qué? Porque si se fue, Dora, yo no quiero que otra persona me cuide. ¿Y qué? ¿Qué nos van a cuidar? Mantenemos encerrados en esta casa todo el tiempo. Sí, sí, pero le apuesto que mi papá ya debe estar buscando quien nos cuide y no vamos a ser tan de buenas de encontrar una vieja así chévere como Dora. Oiga, sí. Tiene toda la razón. Esa vieja era una bacana. ¿Para qué? Pero sí. Oiga, Cata. Venga, le cuente el chingo. Fíjese los audífonos. ¿Qué? Usted ya supo el chingo de Dora y Juan. Sí, sí, sí. Por ahí escuché algo, pero pensé que solamente era eso, un chisme. Yo no sé si será un chisme o no, pero la revista es un escándalo horrible. Usted no se imagina cómo está mi abuela con los palos de paja. ¿Ya no, María? ¿Adivines? ¡Histérica! No, venga, 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 venga. ¿Te acuerdas el día de la fiesta? No, te confía. Sí, sí, sí. Yo pensé que el que iba a terminar enredado con Dora era mi papá. ¿Cómo se le ocurre si mi papá es un tipo serio? Ay, pues sí, pero los tipos serios también se enredan con viejas tan mamacitas como Dora, ¿no? Ay, pues en ese caso prefiero que se meta con Patrícia. Uy, no, ¿por qué? Pues, porque sí. Ay, Cata, Dora no es para mi papá, usted sabe. A mí me gustaría que, no sé, que mi papá se consiguiera una buena mujer. Mire, nosotras no le vamos a durar toda la vida y cuando nos vayamos de esa casa se va a quedar muy solito. Sí, sí, ¿sabe que tiene razón? Sí. Oiga, ¿sabe quién sería una buena vieja para mi papá? Patricia no es, supongo. A ver, Patricia. Ah, bueno, da. No, en serio. ¿Quién? No sé, dígame. Juana. ¿Juana? Sí, Juana. ¿La revista? La revista. No, pero se no está muy joven. No, para nada, apenas. ¿Y si se gusta? Ay, Cata, yo no sé mi papá cómo enterrar. No sé si le gustará. Y ella, hay veces me ha dicho algunas cosas que después le cuento. ¿Qué tal si los ayudamos? Le prometimos a mi papá que nos íbamos a quedar aquí. Yo sé lo que le dijimos a mi papá, pero no me voy a quedar el resto de mi vida encerrada en esta casa. A mí no me importa. Ir al colegio no es que me guste mucho. Ay, Laura, yo sé. Pero si nos ponemos de acuerdo, Cata, tú y yo en lo que queremos, es mucho más fácil que mi papá cambie de opinión. Sí, 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 sí. Mariana tiene toda la razón. A mí me da un poquito de pesar con Julián, pero si sigo en esta casa me voy a enloquecer. Yo me estoy enloqueciendo, Cata, me estoy enloqueciendo. Y ir a otro país no va a ser fácil, pero estoy segura que nos vamos a acostumbrar. Sí. Sí, le podemos preguntar a mi papá a ver qué dice, ¿no? Sí. Y hoy mismo le podríamos preguntar. Sí. Laura, ¿tú qué? ¿Qué dices? No sé, déjame le pregunto a mi mamá. Laura, si sigues con ese cuento, mi papá se va a preocupar muchísimo más. Laura, por favor, de verdad, pon de tu parte. Eso de que ves a mi mamá no es verdad, no es verdad. A mí no me importa lo que ustedes piensen. Voy a ir a preguntarle a mi mamá. Entonces, rápido, corre, pregúntale. Mariana, téngale un poquito de paciencia. Paciencia, Catalina. Paciencia, nos está manipulando. Ella sabe muy bien lo que está haciendo. No tiene que ser Estados Unidos. Perfectamente le podemos decir a mi papá que sea en otro país o no. Tiene que ser un país donde podamos dejar la revista, los negocios, todo está pendiente. Pues sí, pero porque Estados Unidos... Ya. ¿Ya qué? Ya hablé con mi mamá y me dijo que sí, que si nos podríamos ir. Ella sabe que no estamos muy contentas aquí. Laura, ya no más con eso. Me tienes jarta, jarta. Mariana, ya, por favor, téngale paciencia. ¿Paciencia? Catalina, paciencia. Yo sé muy bien lo que estás haciendo, Laura. Te estás haciendo la loca para manipularnos. Te estás haciendo la loca. Yo no me estoy haciendo la loca. Yo hablo con mi mamá. Laura, ya no más con eso. No más. Mi mamá está muerta. Catalina, explíquele, por favor. Mi mamá está muerta. Ella no va a estar aquí con nosotros, Laura. Explíquele, Catalina, por favor. Ya, ya. No era necesario que le hablara así. Catalina, ¿usted cree que a mí no me duele? ¿Usted cree que a mí no me hace falta mi mamá, que la necesito, que me aconseje, que esté conmigo? Ustedes me tienen a mí, yo aquí en Catalina. Me hace mucha falta a mí también. Uy, pero qué orden. Hola. ¿Qué es esa carita? ¿Le digo algo? Esto no es vida. No es vida porque tenemos que estar aquí, encerrados en esta casa, por culpa de unos tipos intolerantes. No, yo la comprendo. Pero es que usted no puede hacer nada. Las cosas son así. ¿Le puedo pedir un favor? Claro. ¿Me puede dar un abrazo? Ay, venga para acá. Venga para acá. Julián, nos vamos a ir del país. ¿Me voy a dejar solito? Por un tiempo, creo que sí. Sí. Cata, me aplasta. Ay, cuando estén en esta, cierren la puerta. Un consejo, nada más. Catalina, fue culpa... Fresco, fresco, fresco. Supuestamente era yo la que no quería que esto volviera a pasar, tranquila. Vea, Catalina, yo le prometo, yo le juro que esto no va a volver a pasar. ¿Le puedo pedir otro favor? No me haga ese tipo de promesas, ¿sí? Porque ni siquiera sé si no quiero que esto vuelva a pasar.